En el próximo capítulo de La Máquina del Tiempo, conversaremos con Jorge Plata, fundador del Teatro Libre y director del Departamento de Arte Dramático de la Universidad Central. Seguiremos conversando sobre el pintor bogotano José María Espinosa, desde el Museo Nacional de Colombia. La Máquina del Tiempo, lunes 10 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.